La vacunación de los llamados Millenials continúa en cinco alcaldías de la Ciudad de México. Mi compañero José Antonio García está en la macro sede instalada en la biblioteca José Vasconcelos. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Y así está en estos momentos la actividad de entrada a esta sede de vacunación. Esta generación que corresponde de 30 a 39 años de edad. Y que el gobierno de la Ciudad de México que pretendía una dinámica más rápida, agilizar este trámite, que pidió que se descargara el registro en sus casas. Los jóvenes que ahí mismo lo llenaran, los jóvenes incumplieron con este requisito. Y en lo general la mayoría llegó a hacerlo a este lugar sin datos, sin información. Esta cuestión pues no estaba aquí previsto, no hay mesitas, no hay sillas para que se haga este trámite. Y muchos de ellos pues como podemos observar, llenándolos, están apoyando en algún cartoncillo, se están apoyando en las espaldas de algún compañero. De hecho, pues hasta recargados en los árboles o en las paredes de este lugar. Algunos de ellos pues están consiguiendo alguna pluma para hacer el llenado de este registro. Así es que bueno, pues así está en estos momentos la dinámica. Está rápido el ingreso hacia la zona de vacunación. Pero bueno, pues con este detalle de que los jóvenes incumplieron con este requisito que les pidieron de llegar con la hoja ya llena. Muy bien, pues te agradezco mucho, mi querido José Antonio. Ojalá que sigan, que sigan, que sigan vacunando porque esa es una esperanza de vida. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Dos, mi querido José Antonio.